Esta madera hablan solas, como yo digo. Es una frase que yo uso, porque cuando ellos están bateando con la madera, ustedes saben que a temprana edad ellos suelen mucho sacar el pie. Pero hay algo muy importante que les voy a explicar ahora, y es que los niños muchas veces no se concentran en sacar esas manos rápidas, que ese swing pueda llegar aquí adelante. Muchas veces le pegan atrás a la pelota, le pegan para el jardín derecho, y no es porque ellos quieran pegarle a ese lado, sino es porque su swing no llega a tiempo adelante, no trabajan lo que es la cadera, no trabajan lo que en sí le da velocidad al swing, que es la cadera. Hay que trabajar la cadera, pero no una ni dos veces, hay que ser consistente en lo que trabajamos, hay que ser consistente en lo que nosotros hacemos. ¿Ok? La verdad es que se necesita mucho trabajar lo que es tensión de las manos, trabajar la cadera, es de los problemas que yo más puedo ver en los niños. La extensión de las manos, el trabajo de la cadera, la vista, la posición de los pies, es lo que más he podido ver en los niños, y esos son puntos que la verdad son muy importantes, cuando nosotros queremos hacer jugadores que sean buenos bateadores. los pies. Muchas veces el problema no está arriba, muchas veces es en el movimiento de los pies, en como yo me acomodo. La mayoría de los niños no están atacando la pelota, ese pie de adelante no está atacando, ese pie, hay que poner a que esos pies se muevan. Es de los problemas también que he observado mucho, mucho en los niños. No atacan. O sea, tienen que poner a funcionar sus dos piernas. Ataco y giro. O sea, el swing tiene que salir con el giro de la cadera. El swing tiene que salir con el giro de la cadera. Se están yendo muy adelante con el cuerpo. Está llevando mucho el peso del cuerpo a las piernas de adelante. Eso hay que controlarlo. Eso hay que trabajarlo. Hay que enfocarnos en... en eso que les estoy explicando. La vista mueve mucho la cabeza. Por eso pierden la dirección del swing. La cadera. Hay que trabajar la cadera. Hay mucho ejercicio para trabajar la cadera con el bata aquí en los codos. Para trabajar la cadera. Pero también hay que fortalecerla. ¿Ok? Y es como les digo, todo eso vamos a tratar de trabajarlo en los niños. Que hace mucha falta. Hace mucha, mucha falta en esos niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Hace mucha falta el que se trabaje la cadera y la extensión de las manos. Se quedan muchas veces parados. Vamos a explicarles este tema. Muchas veces los niños no pueden sacar la pelota del infil porque es que sus manos sus manos se van con el cuerpo adelante. Ahora, quieren sacar la pelota del infil. Ven con el giro de la cadera y extiende esas manos y dale terminación a esas manos arriba. Esas manos no pueden golpear y irse hacia el lado. Es lo que pasa mucho. Por eso se le hace difícil sacar la pelota del infil. Porque las manos, el primer, el primer movimiento que hacen es las manos hacia el lado. no. Esta muñeca no puede abrir tan rápido. Yo no puedo abrir la muñeca tan rápido. Mi swing no puede ser redondo. Esa maceta del bar tiene que venir detrás de las manos. Cuando yo saco mi swing detrás de las manos y va a salir aquí delante. Pero este trabajito lo pueden hacer en la casa. Que el niño vea el swing aquí delante. aquí delante. Porque tenemos que crear esa memoria muscular. ¿Ok? Tenemos que crear esa memoria muscular. Pero ese trabajito es muy importante. La extensión de las manos para que la pelota pueda salir más del infil. Porque hay una cosa. Los niños en este tiempo usan mucho las manos sin el movimiento de los pies. Pensando que de esa manera la van a llevar lejos. no la van a llevar lejos. Si no usamos los pies no vamos a llevar la pelota lejos. Entonces tenemos que aprender a usar esa coordinación de los pies que nos va a permitir a tener buen balance. Darle velocidad al swing y llevar la pelota bien lejos. Tener extensión de las manos. Pero tenemos que trabajar los que le dije fortalecer coordinar para nosotros poder rendir en el campo. ¿Ok? Se me cuidan bendiciones que Dios le bendiga y a compartir esos videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.